Lo estaremos detallando porque hoy también se derrumban los mercados, los bonos de Argentinas en el exterior, el Merval, el Dólar Blue, pero atención que el presidente Javier Milei hace 6 minutos en X, acaba de postear y le encuentra culpables a esta realidad de la actividad económica. Esta es la vieja política y replica del periodista económico Julián Jozovich cuando hace referencia a los bonos argentinos en rojo, pierden más del 1%, vienen de bajas de 2% el lunes y también a hacer con caída del 3%, enumera toda la caída del martes negro, miércoles negro de los mercados, pero Milei dice que es culpa de la vieja política. Sí, a ver, bueno, se extiende lo que es la sangría de los bonos y acciones que vimos ayer, cayeron los bonos nominados en dólares, títulos de empresas argentinas cotizando en Nueva York, registraron una caída de hasta el 10%, aunque después pudieron recortar un poquito esa baja, el riesgo país llegó casi a los 1.500 puntos, el valor más alto. Desde que ha asumido Javier Milei, el tipo de cambio contado con liqui superó los 1.300 pesos, el dólar MEP los 1.270 pesos. Bueno, a ver, acá me parece que más que responsabilizar al cuerpo legislativo, hay como un cúmulo de inconsistencias o de cuestiones que de a poco se van tornando inconsistentes que el mercado las está mirando cada vez más de cerca. Varias cosas, digamos, atraso cambiario, un tipo de cambio que a la tasa a la que va corriendo ya se está unificando a la tasa que se está ofreciendo desde el Banco Central por el recorte que está haciendo, eso justamente termina promoviendo la demanda en los dólares financieros. Un déficit fiscal que cada vez cuesta más ajustarlo, ¿no? Un impuesto país que cada vez tiene más peso sobre las cuentas fiscales y nos hace la pregunta sobre qué tan posible es quitar el cepo en este contexto donde vos ves que cada vez el impuesto país tiene un mayor peso. Al mismo tiempo, una liquidación de ladro que realmente viene traccionando lenta al 38% hasta mayo contra un 43% promedio de los últimos 5 años. Un swap con China que vence entre fines de junio, principios de julio, que todavía no hay precisiones respecto de si se va a renovar o el Banco Central va a tener que desembolsar 4.800 millones de dólares para pagarlo, más deuda que tiene con bonistas por casi 3.000 millones. La Argentina tendría que desembolsar casi 7.500 millones de dólares en dos meses. Eso lo puede hacer. ¿Cómo va a afectar a las reservas del Banco Central? ¿Puede pedir un préstamo al sector privado, a un organismo multilateral, al propio Fondo Monetario Internacional, no pareciera, para abordar justamente esta deuda, no pareciera estar eso en cartera? Bueno, conflicto político, sostenibilidad del programa económico, también muñeca política frente a la adversidad y coordinación con el gabinete floja que está mostrando el Presidente de la Nación, más esta alerta amarilla respecto a qué va a pasar con el swap, son las cuestiones que hoy el mercado mira y que lo está reflejando en la caída de los bonos y acciones. En la burbuja del Presidente sabemos a qué hace referencia a él según su mirada la vieja política, pero como deja estos tres puntos suspensivos, nos preguntamos al menos, ¿no? ¿Estas viejas políticas serán las de Caputo? Porque sabemos las consecuencias cuando fue Ministro de Economía. ¿Será la de Sturzenegger con sus viejas recetas cuando la hablaban a los mercados? ¿Se acuerdan, no? Esto ya lo vivimos en la Argentina y ni que hablar a las pymes y a toda la industria sabéis.